¿Cómo que odias a...? ¿Qué es esto? Señoras y señores, en Yo Soy se presenta... ¡Hash! Nosotras somos... ¡Hash! ¡Hash! Nosotras somos... ¡Hash! Nosotras paredes, enredadas en tu forma de involucrarme ¡Ay, cómo odio amarte! Más que negarlo, será olvidado Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más, sincero, odio Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte Me tienes y te vas, me das la oportunidad, no entregas nada a cambio Aunque parece ser que es en tu realidad, arrodillarte al miedo Te veo, te sigo y me le voy a soñar, me llevo hasta el suelo tu inseguridad Despierto, perdido, enredado en tu forma de involucrarme, ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio, te digo adiós Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio, ay, te digo adiós Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio, te digo adiós Te odio, te amo, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte Ahí está Acá dimos, bien cómodos son, ya pues aplaudan, ¿no? ¿Qué es esto? Uno hace un esfuerzo sobrehumano por caminar el moonwalk, el corewalk, caminata lunar, lo que fuera Vanessa, ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien, un poco cansada Un poco cansada, ¿tú terminaste hecha risa? Me he emocionado mucho, Irene Está muy bien, preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar ahora con el señor Fernando Armas Adelante, Fernando ¿Cómo no? Bueno, esta canción Realmente es de mucha energía, mucha energía pura desde principio a fin Ustedes han desbordado en energía realmente Pero parece que en la voz ahí es donde han flaqueado Han botado toda la energía física Pero hoy día no te has sentido muy brillante, mi querida Ashley ¿Verdad que sí? Yo te he dicho que soy tu hincha Pero hoy día parece que has abusado mucho en la cuestión nasal Y te ha faltado creo que la nitidez en la voz Y en el coro Me falta ese juego de voces que le pone ahí el dúo House ¿Quieren decir alguna cosa? Sí En los conciertos en vivo Ashley es incluso aún más nasal de lo que yo lo hago Pero ellos han visto Pero ellos han visto la referencia La referencia que hemos estudiado todos nosotros es en vivo Vanessa Muchísimas gracias Vanessa, está muy bien Mari Carmen Marín, escuchamos ahora su opinión Coincido con Fernando en la nasalidad, el abuso de nasalidad Ustedes hacen un buen equipo Se les ve muy bien el escenario Siempre les digo que se les ve muy bien juntas Pero ya en esta etapa Tenemos que buscar el detalle de las voces Milímetro, milímetro Hay que chequear a la perfección Que es lo que nos está faltando Para que lo puedan realizar en el escenario Ustedes son buenas Son muy talentosas Son profesionales Solamente hay que relajarse un poquito Olvidamos un poco Que estamos en competencia Para poder disfrutarlo Porque la siento un poco tensa Como que se están buscando Siento que estamos haciendo bien Que estamos haciendo mal Y no fluye con naturalidad Vamos a meterle fuerza a chicas Muy bien, muchísimas gracias Maricar Muy bien Pasamos ahora a la opinión del señor Ricardo Morán Adelante Ricardo Así es, creo que lo que les falta es divertirse Veo a un par de chicas muy tensas en el escenario Y hoy día incluso he escuchado a Ashley Desafrenar un poquito hacia el final Cosa que no había escuchado antes Cuidado ahí, no pierdas lo conseguido Por favor Chicas, ustedes dicen que se han cansado con esta canción Yo creo que se han tenido que cansar más No me ha parecido suficiente Los movimientos en el escenario me han parecido débiles Sin fuerza Sin energía La referencia en vivo es mucho más contundente Yo no sé si me pueden pasar Nosotros tenemos un clip que pasamos antes de cada presentación Acá no lo pasamos Pueden pasar como es en vivo Y no nos apaguen los micros para escuchar Como son los movimientos Miren los movimientos de cadera El micro, la energía con el que ella lo hace Mira, mira la coreografía Es realmente otra energía Otra presencia en el escenario Si te has cansado con esto Yo te tengo malas noticias Porque es 10 veces más lo que tienes que hacer en el escenario Muchísimas gracias No sé si no sé si hay jurado No sé si vio que hasnsado es como los amigos Acabamos